No vayas a encontrar na bueno en mi, la nueva squad Mi patria ni bandera, only brice chiqui 980, mi familia dando guerra a soci Menos confis con la poli La quizo levanto tu sweet dream, compi Caer a tu banca, tengo listo mis lobbies Mi media, no pillas ni el groggis Se acabo los gratis junkies No se en que me hablais de real g's Se fue a la mierda el rap del país Cultura no hobby, no jodas El mas honrado y el mas puta Según como pillen mis ondas Sigo groggis, sigo a por todas Porque a mi no me caen solas las cosas Magdala, llévate mi sangre pa' que continúe la historia Yo, yo, llena los míos de gloria Ah, trágico media, entre risas y lágrimas Hamza, voy a joder mi vida con las tramas Viéndolo así, esto es una lástima Asumiendo mis actos como pan y mi spa Disfrutando del plashat en una gurucuara Habláis de cultura por la cara Sois tara, pesamente es plana No encuentran lógica en mi Estoy gozando el 100% de la tormenta Inchala, a ver si cara Primo, solo aprendo a malas Soy la esencia de tu condición humana Mientras no sigo analista Rehuso mis formas de hacer en el pasado Por si me juzgara 06 en la tana A Sergio se eleva la mano Dicen que no se parece a ti en nada Escuchan tijeritas Se la sudan tus críticas 5% rap, el resto es si le da la gana Abro un canal, tío, no es condona Ha cagao muchas veces, pero puedo asumirlas Amor de otro mundo es algo visceral Aunque ahora mismo ya no quede nada Solo mierda y ruina Y volver a despedir las pesadillas que tenga Volviéndome loco, no espero que alguien lo entienda Con mis hermanitos, por si me fallan las piernas No quiero pensar que eres tú la mesa mierda Que esos panojas me siguen mirando mal Por llevar cresta e ir con mis pintas El egocentrismo como puto del día Si cada vez son más buitres se cumplió la profecía Que le queda la puta cuando llega al hogar Mucha mierda, eh, mucho que tragar No queda cuando queda en la puta cueva Cuando nervios fríos temblé que es pura incomodidad Ah, ah, Sanford Lovers Tiene firme, sí, sí Tiene 8, 9, 80 Presentando Sanford No puedo asumir Betty No puedo asumir No puedo asumir